hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de The Long Dark y bien he avanzado un día más solo estaba buscando pescados he dicho bueno voy a llegar a llenar la despensa de pescados pero se me terminó el anzuelo y no tengo más y me estoy muriendo de hambre he regresado a la casa vamos por el día 6 y toca salir toca salir de este refugio y buscar comida tengo mucha hambre quedan dos horas para que amanezca creo vale pues quedan dos horas para que amanezca tengo hambre tengo sed la cosa no pinta muy bien lo voy a decir y no tengo como dije anzuelo es una muy mala señal necesito hacer el anzuelo podría ser otra antorcha ay aquí lo busqué que no recuerdo si había guardado algo no pero esto esto me dijeron que tengo que soltarlo en el suelo y eso allí se cura eso fue lo que me dijeron por otro lado aquí podemos fabricar mira no tengo calorías lo veis como va bajando estoy muy mal y este es para el sedal y eso lo necesitamos ya así que espero que se haga rápido esto es comida de perro mmm que triste comida de perro vamos a tener que comer primero este vamos a calentar aquí vamos a calentar aquí vamos a hacer la comida de perro y tengo una mala noticia es que no tengo más cerillas, me quedan 19 de la otra toca salir, toca salir, he buscado las casetas de pesca, está llena de lobos ya habéis visto que en el capítulo anterior uno me seguía está llena de lobos y no creo que tenga que volver para allá tenemos que movernos hacia otro lado no sé dónde está la casa del... vamos a entenderlo con esto la casa del leñador, no sé dónde está del leñador, no, perdón, del cazador la casa del cazador no sé dónde está así que está un poco difícil la supervivencia está muy difícil me parece que esto sí que enciende ahora bien, 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 perfecto ahora vamos a ponerle madera reciclada y vamos a hacernos un café a la lata de la comida de perro no la puedo calentar vamos a hacer otro por si acaso vale y vamos a comernos una de perro vamos a hacer esta que tiene menos 30 estrellas cocinar pero vamos a esperar que esto se cure bien eso va a llevar mucho tiempo mientras tanto vamos a tener que salir y no sé hacia dónde salir así que no sé si déjame ver si tengo algo más de comida aquí no hay más nada, ¿no? un hacha voy a salir y quiero llevarme algo de comida buena este ya está usado este me lo llevo y no sé si arriba tengo comida vamos a ver enlatada enlatada aquí no y aquí no pero tengo esto que me puede servir para hacer fuego en un momento dado podría hacer fuego aquí hay comida vamos a hacer una expedición fuera de aquí que ya amaneció y y tengo que moverme porque si no aquí dejamos esto que se que se cure porque si no puede ser difícil la supervivencia entonces ya que he ido hacia abajo y están los lobos no puedo pescar hasta que no haga los anzuelos acabo de venir del tren no vi nada por allí tendría que continuar más recto hacia el tren hacia allá pero el problema está en que me estaba durmiendo y era de noche entonces he decidido salir ahora que es de día por aquí vi una vez un lobo ahí es un lobo pues estaba pensando irme por aquí arriba que vi también como un oso o unos lobos y quiero ver que hay porque necesito abrirme paso necesito buscar comida recursos al suelo cosas está siendo difícil la supervivencia en este mapa hacia allá me da miedo los sitios bajos hay una casa esa casa creo que la vi cuando empecé a jugar este mapa o sea cuando empecé a jugar esta nueva temporada o nueva vida podemos llamarla así vamos a coger unos palitos que me pueden ayudar esta está destruida esta está destruida y creo que nada bueno vamos a seguir caminando a ver si vemos algo voy a tratar de no acelerar mucho creo que de vez en cuando lo hago para ver cuánto tengo de sprint por si me sale un lobo o algo aquí bueno uy conejito hey qué pena no tener trampas necesito carne hay muchos conejitos es aquí donde voy a venir a cazar los conejitos bueno a cazar con trampas porque si consiguiese el rifle no lo voy a gastar disparándolo de unos conejos oh alguien ha ladrado míralo espera 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 no 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 me voy pillote el conejo desgraciado es verdad dale dale mate lo mate lo mate lo mate lo mate pero estoy muy mal estoy muy mal lo mate no mira lo que me quitó estoy en el suelo estoy en el suelo tengo que curarme tratar las heridas vamos a ver si puedo no cuenta con los primeros auxilios para riesgo de infección puede ser que el caiga si cae me lo como con carne de lobo donde se metió donde se metió porque el cae señores me había cuidado mucho de esto y es que no lo vi no sé de dónde salió menos mal que tiene el cuchillo se me había olvidado a ver qué hay aquí atrás me gustaría que cayera porque le viene el cuello y si ha caído quisiera comérmelo como es lógico no veo nada aquí eso estamos estoy mala porque estoy en un sitio que no conozco perdido 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 hace frío estoy enfermo a ver si esto me ayuda en algo tomar un refresco tengo 1230 calorías estoy buscando algo necesito una casa o algo esto otro más espero que sea el mismo o si le doy la espalda y viene hacia mí ahora sí que me va a matar 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 señores he muerto lo siento muchísimo le he durado 6 días 17 horas 48 minutos ha sido épico pero no pude lo siento así que vamos a ver el próximo próximo episodio de esta serie que vamos a comenzar de nuevo a ver qué tal se nos da lo siento mucho es un juego súper duro y eso que estoy jugando para el nivel bastante bajo y voy a elegir para la próxima vez un mapa diferente no sé qué hago no sé qué hago o quizá el mismo para ver si consigo por fin el rifle nos vemos en el próximo gameplay gracias por estar allí dale like por favor compártelo y comenta lo que es importante nos vemos en el próximo gameplay pásalo bien chao